Lo que quería hacer era presentar sobre todo los datos arqueológicos de esta campaña. Es la primera campaña que hacemos en serio en Somalilandia. Sabéis que el año pasado, en junio, hicimos la primera campaña exploratoria para hacernos una idea de cómo era el país, cuáles eran las posibilidades de investigación, conocer a las autoridades, etc. Y este año ya fuimos en serio con unos objetivos más precisos, que no pudimos cumplir ninguno de ellos, pero a cambio pudimos hacer otras cosas muy interesantes, quizá más interesantes que nuestros objetivos iniciales. El proyecto, en general, tiene como objetivo estudiar las relaciones a larga distancia entre esta zona de África, el norte de Somalia, y el resto del mundo en una perspectiva de larga duración, desde la época antigua, desde inicios del primer milenio después de Cristo, hasta la época inglesa, hasta la colonización de fines del XIX. Esta es una zona clave en el comercio del Índico durante mucho tiempo, porque está justo en la zona de transición entre el Mar Rojo y el Océano Índico. Sin embargo, por las condiciones de Somalilandia, como os podéis imaginar, de Somalia en general, ha sido una zona en la que no se ha hecho trabajo de campo arqueológico hasta prácticamente la actualidad. De hecho, ha habido, en 120 años de historia de Somalilandia, de historia, digamos, como estado oficial, ha habido tres arqueólogos que han pasado un fin de semana cada uno en este país. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, y hay una gran cantidad de yacimientos arqueológicos muy interesantes que pueden cambiar la historia del Océano Índico, no solo de Somalilandia al este de África, sino de toda esta macroregión. Uno de los objetivos también de este proyecto es construir una historia alternativa de Somalia, del Cuerno de África, porque todas las imágenes y todas las noticias, todos los discursos que llegan de Somalilandia, de Somalia en general, tienen que ver con metáforas del salvajismo, de la violencia. Parece que los somalíes se han dedicado toda su vida a pastorear cabras por el medio del desierto y matarse unos a otros. En cambio, en el registro arqueológico lo que tenemos es una historia muy distinta, es una historia que ha quedado olvidada y que se ha olvidado no hace mucho tiempo, realmente es de finales del siglo XIX cuando empieza a emerger esa historia de barbarie que todavía tenemos en la actualidad. Entonces, el objetivo de este proyecto arqueológico es también, por lo tanto, tratar de contraponer a esos discursos, a esos estereotipos, un discurso arqueológico que puede contar una historia muy distinta. Para que os hagáis una idea, Somalilandia está ahí, entonces está, lógicamente, en África, pero está en una posición privilegiada para relacionarse con sitios como la península Arábiga, India, Indonesia, Vietnam, etc. Son muchos miles de kilómetros, lógicamente, pero a través del mar. Entonces, en el fondo, todo esto está mucho más cerca de lo que parece. Y Somalilandia, en muchos sentidos, está más cerca de la India, de lo que puede estar de Sudán, por ejemplo, pese a estar en distancias absolutas, está más cerca de Sudán que de la India, pero por la facilidad de comunicación, en realidad, la India no está tan lejos. Uno de nuestras metas para la campaña de este año era estudiar uno de los puertos antiguos más importantes que hay en esta región, que es el puerto de Berbera. Hay referencias a este puerto, por lo menos desde época helenística. Está, bueno, está exactamente ahí. Se supone que es un puerto que tiene una gran importancia, pero del que no se sabe nada arqueológicamente. Entonces, el año pasado estuvimos en Berbera, tuvimos una relación un poco extraña con la ciudad y decidimos darle una segunda oportunidad y ver si realmente se podía ahí desarrollar esta investigación. Queríamos hacer sondeos en la ciudad de Berbera y después prospectar intensivamente los alrededores. Y al final no hicimos ninguna de las dos cosas. La verdad es que Somalilandia en general es un país que transmite una sensación de seguridad, no es como Mogadish o otras partes de Somalia, excepto, diría yo, la ciudad de Berbera, que está toda llena de fundamentalistas que miran muy mal. Entonces, estuvimos allí como un día y decidimos irnos a un sitio más tranquilo. Estos son los lugares que exploramos en el año 2015 y los del 2016. Como podéis ver, en el 2015 no estuvimos en muchos sitios. La idea no era tanto ir a ver muchos sitios, sino fundamentalmente conocer el país y conocer las principales rutas por las que nos íbamos a mover. Entonces, aunque no sean muchos sitios, llegar de unos a otros lleva bastante tiempo. Este año, como podéis ver, hemos estado más concentrados en la región de Berbera, no en la propia ciudad de Berbera, pero sí en la zona. Bueno, en parte tiene que ver con ese fracaso de la investigación en la propia ciudad de Berbera, la imposibilidad de trabajar allí, por razones, bueno, sobre todo de seguridad. Esta es la foto aérea de Somalilandia, que se ve que es un país verde donde los haya. Lo que pasa es que esta imagen engaña un poco, porque visto desde el satélite, da la sensación de que es todo un desierto de arena. Y realmente no es así. Es como os contaba el año pasado, es un paisaje realmente muy variado y con ecosistemas muy distintos, a veces radicalmente distintos. Y, de hecho, la ubicación de los yacimientos que hemos encontrado tiene mucho que ver con esos distintos ecosistemas. Fundamentalmente, tenemos la zona costera, que es donde se sitúan los puertos de comercio. Después hay una gran zona prácticamente vacía, que es la rasa litoral, que eso sí que es, en general, desierto de desierto. Bueno, hay desierto de arena por aquí y después aquí, bueno, una zona más esteparia con algunos arbustos, pero en todo caso es una zona muy árida y muy hostil. Y después tenemos una zona que es donde se agrupan todos los yacimientos, que es el escarpe montañoso, que, aunque no parece muy verde ni muy florido desde el espacio, en realidad es una zona que no está mal. Tiene bastante agua, llueve, hay pastos, hay árboles y ahí es donde se concentran los sitios principales, las ciudades históricas, los santuarios, los carabasares, etc. Lo que hemos hecho durante esta campaña ha sido, básicamente, aprovecharnos del conocimiento local. Nosotros teníamos, como os decía, estos planes que eran ir a Berbera y estudiar el entorno sistemáticamente, pero la gente del ministerio que colaboró con nosotros tenía otros planes distintos, querían llevarnos a ver los sitios que ellos conocían. En principio, tampoco es que lo tuviéramos muy claro, que queríamos, que quisiéramos ir a esos sitios, pero después de ver un par, nos quedó clarísimo que realmente lo que teníamos que hacer era dejarnos llevar. El primer sitio al que nos llevaron, de hecho, está a 8 kilómetros de la ciudad de Berbera, 8, 6, 8 kilómetros, y es posible que realmente sea la Berbera antigua. La Berbera, que conocemos en la actualidad, es una ciudad, básicamente, otomana, de fines del siglo XIX, y no parece que tenga ningún resto muy antiguo. Sin embargo, a estos 8 kilómetros está el yacimiento de Benderabás, que es realmente espectacular, sale una gran cantidad de material, y que creemos que es un emporio persa, que debieron fundar, en el siglo X, un grupo de persas que emigraron de Irán en ese momento por unos problemas que hubo de conflictos internos y dinásticos, y sabemos que estos persas emigraron hacia el Mar Rojo y que crearon varios asentamientos en la costa de Yemen. Lo que no se sabía hasta ahora es que también los habían creado en la costa de Somalilandia, lo cual es muy interesante. Pensamos que es un emporio persa, por los materiales que nos salen, que sale bastante cerámica persa, pero es que, además, Benderabás es un nombre persa. Justo de la región de la que emigraron estos persas en el siglo X, hay un puerto que se llama Benderabás, que significa el puerto de Abás. Abás es un nombre personal. El sitio está estratégicamente localizado, por eso está donde está, lógicamente, está al lado del mar, es un puerto, pero al mismo tiempo está muy cerca del escarpe, y esas montañas que podéis ver ahí estaban originalmente cubiertas por bosques de árboles del incienso, y de hecho todavía hoy hay muchos árboles del incienso en toda esta zona, que era uno de los productos principales con los que comerciaba Somalilandia. Realmente está como a unos 25 kilómetros, en línea recta 30 kilómetros, el inicio del escarpe. El problema que tiene este yacimiento es que está completamente cubierto por las dunas. El viento ha ido trayendo arena y en la mayor parte del yacimiento no se ve nada, entonces es imposible calcular, por ejemplo, la extensión. La suerte que hemos tenido es que una pequeña parte del yacimiento en los últimos años ha quedado erosionada, entonces se pueden ver los restos. Y hay una cantidad enorme de restos por todas partes. Se ven restos de estructura, se ven cerámica, se ven huesos, y de hecho casi no hace falta excavar el yacimiento, es como si el viento hubiera excavado el yacimiento para nosotros y pudiéramos simplemente mapear los restos en superficie y así reconstruir cómo estaba organizado este poblado, qué materiales había, etc. Este es un basurero con huesos de ovejas y de cabras, molinos. Este es un gran edificio con cimentación de piedra y muros de ladrillo, que es muy interesante porque es algo absolutamente ajeno a África en general y a esta zona en particular. No hay ninguna tradición de edificios de ladrillo, en cambio es algo que es muy común en la zona del Golfo Pérsico, en Irán, lo cual demuestra nuevamente que lo que tenemos aquí es un grupo de colonos que han llegado de las costas de Irán aquí en algún momento y han construido una ciudad siguiendo los modelos de la metrópoli. En superficie se veían bastante bien los muros, los restos de ladrillos. El caso es que cuando lo excavamos hicimos un sondeo y estaba todo arrasadísimo. Lo único que se conservaba era la cimentación. De hecho, no se conservaba ni siquiera el pavimento. Así que, bueno, los muros, como podéis ver, son de buena factura, están bien conservados, pero son solo la cimentación. Es decir, el pavimento estaría por encima de ese nivel. Hay una enorme cantidad de cerámica de todos los sitios del mundo que os podáis imaginar. La mayor parte de la cerámica es cerámica a torno que viene de Yemen y que es muy característica del siglo IX al XII aproximadamente. Toda esta cerámica a torno con decoraciones a peine son todas yemenitas. Pero también tenemos bastante material de cerámica doméstica que viene de la India, que puede ser simplemente adquirida a través de contactos comerciales, pero tampoco se puede descartar que hubiera mercaderes de la India que estaban asentados aquí. La foto esta es horrible, pero es una pena porque esto es una, no recuerdo cómo se dice en castellano, es una carnilia en vez, es un tipo de cuenta de una piedra semipreciosa de la India de color rojo brillante, muy bonita. Como os decía, además del nombre, pensamos que este sitio es un emporio persa porque ha salido bastante material característico de Persia, de la costa de Irán. Por ejemplo, las cerámicas vidriadas, las cerámicas esgraciadas, que son muy típicas de finales del primer milenio después de Cristo, inicios del segundo milenio. Nos salen vidrios también procedentes de Egipto, ungüentarios, perfumarios y una gran cantidad de cerámica china. Cerámica que se conoce como celadón o cerámica de barniz verde, que procede del norte de China y se pone de moda a partir del siglo VIII o IX y en África, en la costa del este de África, es relativamente común entre el siglo X y el siglo XIV. En este caso, los celadones son muy importantes para datar el yacimiento porque a partir de determinado momento esta cerámica desaparece y empiezan a aparecer las porcelanas chinas características blancas y azules, las porcelanas de la época Ming. Y en este yacimiento no tenemos ninguna porcelana de ese tipo, con lo cual pensamos, tanto por esto como por el resto de los materiales, que tuvo una vida muy corta, seguramente entre el siglo X e inicios del siglo XIII, lo cual es muy interesante porque sucede lo mismo con las colonias persas que hay en Yemen. Tienen una vida corta de unos 300 años y después desaparecen por dinámicas comerciales y conflictos también con los estados de la península arábiga. Estos son los celadones chinos que realmente son espectaculares porque tienen mil años pero cuando uno los ve parece vajilla Duralex de antes de ayer. Es lógico que hubiera una fascinación tan grande por esta gente hacia este tipo de cerámica porque es muy distinta a cualquier cosa que uno pudiera ver. Es parecido a la sigilata o a la cerámica de barniz negro en el Mediterráneo. Aparte de todas esas importaciones tenemos algo de cerámica local pero es muy muy poca no sé puede ser a lo mejor el 5% o algo así lo cual demuestra que este sitio realmente es una colonia que no es gente no son indígenas los que están viviendo aquí. Vendera Bass es un puerto del que no tenemos absolutamente ninguna noticia en las fuentes. No sabíamos que existía hasta que bueno lo hemos prospectado y hemos documentado estos restos. Lo que sí que se conocían eran otros tres puertos el puerto de Berbera al que me he estado refiriendo el puerto de Seila que visitamos el año pasado y el puerto de Bulajar. Así como Seila y Berbera son dos puertos que aparecen en las fuentes árabes incluso en las fuentes helenísticas y romanas el puerto de Bulajar aparece en las fuentes islámicas de principios del segundo milenio pero hay alguna mención muy breve y no sabemos nada realmente de este sitio. Cuando lo fuimos a ver pensamos que realmente se conservarían pues cuatro o cinco piedras como muchas otras ciudades abandonadas de Somalilandia y nos sorprendió ver que realmente era una ciudad enorme de cerca de 250 hectáreas con un montón de edificios en algunos casos bien conservados como este que podéis ver aquí y que tenía un margen de temporal de ocupación muy amplio prácticamente de mil años. Estos son algunas de las calles parece que han tirado una bomba atómica realmente en el sitio porque está está arrasadísimo hay zonas que se conservan mejor pero por otro lado las zonas que están más en ruinas están arrasadas al nivel de los cimientos. Estas son los típicos calles porticadas de época otomana deben ser del siglo XVI aproximadamente. Esto es posible que sea más antiguo esta es una decoración de nichos que es muy típica del este de África aparece en toda la costa Swahili desde Kenia hasta Tanzania y en esos nichos se colocaban cerámicas porcelanas chinas muchas veces para decorar. Probablemente sea antigua también quizá del siglo XVI o del siglo XVII más ruinas una casa también otomana seguramente de esta época siglo XVI XVII en principio pensábamos que la mayor parte de los restos iban a ser tardíos iban a ser otomanos y es verdad que han aparecido gran cantidad de restos otomanos de la época turco-egipcia de finales del siglo XIX como esta casa o esta mezquita y los materiales las cerámicas que aparecen en superficie en su inmensa mayoría son del siglo XIX son de fines del XIX pero siguen demostrando esas conexiones internacionales de Somalilandia con sitios muy remotos como la India Japón China Turquía en este caso lógicamente porque era parte del imperio otomano estas no se ven bueno son cerámicas a mano cerámicas a torno otomanas sin embargo entre los restos más recientes del siglo XIX y más abundantes empezamos a descubrir algunas cosas más antiguas como por ejemplo este fragmento de cerámica de barniz amarilla que se conoce como cerámica mostafa y que es típica de Yemen entre el siglo XIII y el siglo XV y más interesante todavía al lado de esa mezquita o de ese mausoleo que podíais ver como metido entre vegetación al lado del mausoleo los guadis los ríos las torrenteras habían erosionado la superficie de un yacimiento y empezaron a aparecer cerámicas indígenas y restos de fauna y la cerámica indígena parece que es preislámica la mayor parte de ellos son incensiarios y restos de oveja y de cabra que hay más trozos de incensiario lo cual quiere decir que ahí debía haber algún tipo de santuario en época preislámica antes de que llegaran los mercaderes musulmanes o justo en el momento en que llegaron estos mercaderes y esto podría explicar también el porqué se construye esta gran ciudad en ese sitio en concreto es evidente que es un sitio perfecto estratégicamente desde un punto de vista estratégico hay agua dulce durante buena parte del año hay mucha vegetación pero además es que debía haber una población indígena importante en esta zona y probablemente además debía tener algún tipo de carácter de santuario o algo así estas ciudades de la costa tenían su lógica porque había otras ciudades en el interior que atraían estas importaciones digamos que estos simplemente eran puertos que transmitían las importaciones desde la costa hacia el interior del continente y en el interior tenemos otras ciudades que eran las encargadas de exportar las materias primas de Somalia hacia la costa y de ahí al resto del mundo estas ciudades como os decía están todas situadas en el escarpe montañoso en zonas que a veces son bastante boscosas y donde se encuentran por lo menos dos elementos importantes los árboles del incienso que os comentaba antes pero también tortugas las conchas de tortuga eran una de las cosas de tortugas terrestres era una de las cosas que buscaban los mercaderes árabes en esta zona de África y de hecho sigue habiendo muchas tortugas en Somalilandia el año pasado se enseñaba una foto que sacamos de una tortuga enorme que estaba cruzando por mitad de la carretera y como los somalíes además no masacran a todos los animales no sé muy bien por qué pues sigue habiendo mucha fauna sigue habiendo muchos antílopes y muchas pues chacales tortugas etcétera es decir no es tan difícil imaginarse como debía ser Somalilandia hace mil o mil 500 años una de las ciudades más importantes que se conocen en Somalilandia es la ciudad de Ferdusa que está situada justo detrás de Benderabas de ese puerto persa en la costa cerca de Berbera y seguramente estaba muy en conexión con este puerto lo podemos intuir tanto por los materiales que nos aparecen en la ciudad de Ferdusa como por el hecho de que es la única ciudad de importancia que hay en el escarpe hasta llegar a la costa en la actualidad es una ciudad también relativamente importante que es Amashej y la ciudad antigua es grande está por lo menos un tercio está destruida o semidestruida por construcciones recientes pero todavía se conserva relativamente bien tiene un kilómetro de largo es una ciudad de dimensiones notables no solo para África sino incluso en el contexto del próximo oriente en esta época era una señora ciudad tiene por lo menos dos necrópolis importantes que lógicamente no se pueden excavar porque son necrópolis islámicas pero lo que sí hicimos fue prospectar toda la zona de la ciudad que se puede ver muy bien en la actualidad porque las casas se observan en superficie e hicimos un par de sondeos este es uno de los sondeos que tuvimos que dejarlo a medio hacer en una de las casas porque se armó un lío muy grande y nos echaron básicamente esto es una cuestión interesante que tiene que ver con el contexto sociopolítico de la investigación en Somalilandia Somalia en general es un país donde los clanes tienen una enorme importancia independientemente de la autoridad que pueda tener el estado o las distintas administraciones los clanes y las familias tienen un montón de autoridad entonces si llega un señor y te dice que ahí no excavas da igual que vayas con 20 soldados y con el representante del gobierno que no excavas y esto fue lo que nos pasó aquí nos echaron no es el primer sitio el que nos echan aunque creo que finalmente nos echaron de buenos modos yo no estaba allá estaba a muros pero la situación quedó bien o sea bien no pasó nada no nos dispararon que es lo importante y nos fuimos a excavar a otro sitio que era propiedad de la familia de uno de los inspectores que venía con nosotros y él siempre nos decía siempre que nos echaban de un sitio decía pero cuando vayamos a las tierras de mi familia vais a poder excavar todo lo que queráis y es cierto este es el segundo sondeo que hicimos en otra de las casas como podéis ver es una estructura muy potente de muros de piedra muy bien hechos que es una tradición que viene de fuera no había ninguna tradición de arquitectura en piedra en Somalia hasta que llegaron los mercaderes musulmanes y bueno la casa tenía una buena potencia y salieron bastantes materiales molinos celadones en este caso sí que tenemos esta porcelana de la dinastía Ming la famosa dinastía Ming que en este caso aparece entre el siglo XIV y principios del siglo XVI es decir al contrario que Benderabás que se abandona en un momento temprano la ciudad de Ferdusa continúa un poco más por lo menos hasta principios del siglo XVI de todas maneras todas las ciudades que se conocen en Somalilandia desaparecen en un momento dado en esta transición entre el siglo XV y XVI desaparecen por completo y solo quedan las ciudades costeras que ya perduran hasta el siglo XIX estas son cerámicas seguramente pues de la península arábiga y persas con vidriado verde cerámicas de vidriado blanco muy características también de esta época vidriado turquesa en realidad esto en la diapositiva lo podéis ver todo de color verde pero bueno originalmente algunas son azules otras son amarillas otras son verdes estas son azul turquesa muy bonitas y son seguramente origen persa de fines del primer milenio después de Cristo normalmente la gente habla bueno la gente los dos arqueólogos que han trabajado en esto se refieren a estos yacimientos como las ciudades en ruinas de Somalilandia el caso es que el concepto de ciudad habría que tratar de afinarlo un poco porque en el caso de Ferdusa seguramente si estamos hablando de una ciudad al estilo del próximo oriente del mediterráneo pero muchos otros de los yacimientos que se conocen como ciudades en realidad no lo son habría que hablar más bien de pueblos o de aldeas o asentamientos secundarios y un ejemplo de este tipo de asentamientos secundarios sería Bagán el nombre es muy muy interesante Bagán significa pagano está está cogido del inglés de de Pagan y le han llamado Bagán porque consideran que aquí vivían paganos que no eran musulmanes los somalíes normalmente tienen muy claro que yacimientos les pertenecen están asociados a ellos culturalmente y son islámicos y cuáles son preislámicos y pertenecen a gente con la cual no se sienten identificados y este es uno de estos yacimientos digamos ajenos a ellos ajenos a su tradición como la mayor parte de las ciudades de los yacimientos de esta época del primer segundo milenio después de Cristo en Somalilandia el yacimiento de Bagán está compuesto por un montón de casas de piedra que todavía se pueden ver en la superficie perfectamente y de hecho se ven también que pudimos hacer un plano de toda la ciudad con un GPS de mano normal y corriente de hecho con dos GPS de los de 100 euros pero ha quedado perfectamente hay muy buena cobertura de satélites en esa zona por razones obvias y pudimos hacer este plano que es el primer plano completo que hay de un asentamiento medieval en Somalilandia y de hecho se ven cosas ya interesantes se ven como distintas zonas según el tipo de estructuras las más pequeñas seguramente no son casas sino que son estructuras anejas en plan corrales graneros etcétera creo que en total había como unas 80 o 90 estructuras o algo así es decir realmente teniendo en cuenta que muchas no eran casas no es una ciudad no es más bien un pueblecillo una de las cosas que se ve también en el plano es que estos señores realmente eran nómadas hasta antes de ayer y decidieron asentarse la estructura que tiene el plano de esta ciudad o de este asentamiento es un plano que recuerda un poco los asentamientos nómadas un poco caóticos con casas en todos lados en todo tipo de orientaciones y de todos los tamaños en el yacimiento aparecen también importaciones pese a que es un sitio muy pequeñito y en un sitio muy apartado no está dentro de ninguna de las rutas importantes de comercio en el este de África han aparecido también celadones chinos brazaletes de pasta vítrea ungüentarios y varios cauríes los cauríes que son esas conchas con una ranura en medio eran una moneda en toda la zona del océano Índico o han sido una moneda durante mucho tiempo durante cerca de mil años estas son algunas de las estructuras que se pueden ver en superficie esta es quizá una base de un granero o un pequeño corral tenemos por lo tanto ciudades pueblos y otras cosas esta es una de las cosas que tenemos que tratar de ir averiguando con nuestras investigaciones intentar comprender este paisaje que es más complejo de lo que parecía a primera vista tenemos estas grandes ciudades costeras como Bulajar o como la propia Berbera que tienen más de 200 hectáreas la ciudad de Seila también tiene más de 200 hectáreas después tenemos ciudades del interior que sí que podemos denominarlas probablemente ciudades como Ferdusa o Amut en el escarpe montañoso que tienen 100 o más de 100 hectáreas y debajo de las 100 hectáreas hay una serie de poblados de dimensiones más pequeñas y que seguramente tendrían un papel más secundario en el tejido territorial de Somalilandia dentro de estas ciudades más pequeñas hay algunas de las que no voy a hablar aquí para no enrollarme mucho como caburales que son muy raras a simple vista parece que es algo distinto a una ciudad a un lugar de asentamiento y es posible que realmente sean lugares de agregación santuarios centros rituales o algo así porque tienen muy pocas estructuras de un enorme tamaño y no sale material en superficie por eso pensamos que quizá fueran sitios a los que iban los nómadas cada cierto tiempo quizá ferias ferias también mercados estacionales pero con un carácter ritual también porque son algunas estructuras monumentales verdaderamente espectaculares además de las ciudades de los santuarios a los que me voy a referir después y de los puertos costeros había un elemento que tenía que ser clave para poder relacionarlos todos y que eran las estaciones de las rutas digamos como las mansiones de las vías romanas y son caravanserais hemos encontrado uno o más bien nos lo han enseñado como todos los yacimientos nosotros no hemos encontrado absolutamente nada esto nos lo enseñaron como una ciudad antigua también y como siempre pasaba que nos enseñaban ciudades unas veces eran ciudades y otras veces no y en este caso no era una ciudad era un caravanserai de libro los caravanserais son como os decía una especie como las mansiones romanas de las vías romanas eran sitios que estaban colocados a medio camino entre dos ciudades importantes y que daban servicio a las caravanas de ahí su nombre pues ahí podían pasar la noche los mercaderes podían surtirse de agua de leña etcétera podían dar de comer a los animales y también en algunas ocasiones servían como una especie de ferias la gente de la región iba al caravanserai para poder comerciar con los mercaderes que venían de fuera en el caso del próximo oriente se conocen un montón de caravanserais en Siria por ejemplo hay unos 70 o 75 caravanserais y son prácticamente todos de entre el siglo XII y el siglo XV empiezan los primeros en el siglo XI y continúan hasta en la actualidad hoy en día sigue habiendo algo parecido a caravanserais pero digamos que su momento álgido es entre la primera mitad del primer milenio y el que nosotros tenemos seguramente sea también de esta época la diferencia que hay entre nuestro caravanserai y los que se conocen hasta ahora es que el nuestro está en África y es el primer caravansar que aparece en África no hay ninguno que se conozca esto no es solo ya único el hecho de encontrarte un caravansar un caravanserai en África es que además no está en la costa todas las pruebas que se conocen hasta ahora de la presencia islámica en África subsahariana antes del siglo XVI están todas sistemáticamente en la costa y en la mayor parte de los casos no queda claro si estamos ante comerciantes digamos que vienen de Arabia o del Golfo Pérsico o es un puesto local en el cual hay árabes comerciando en este caso es la primera vez que podemos decir claramente que esto es una especie de mini colonia es algo que ha creado un estado de la península arábiga en África subsahariana los restos ensinos que sean muy llamativos se conserva relativamente bien esto es la planta del fuerte realmente habría que hablar aquí de dos estructuras hay un caravansar propiamente dicho que es como una especie de es como una villa romana es un gran patio con habitaciones que se abren a los lados la gente dormía en esas habitaciones y el patio era donde se metían los camellos y donde se metían las mercancías realmente hay tres elementos tenemos el fuerte que también actuaba como caravansar tenemos una gran zona de dispersión de materiales arqueológicos aparecen tanto materiales indígenas como materiales de importación pero no hay ningún tipo de estructura por eso pensamos que esto debía ser la feria debía ser el mercado la gente de las localidades vecinas que venía a comerciar junto al fuerte y al caravansar y después tenemos el caravanseray propiamente dicho con esta estructura de patio no tenemos todavía los planos pasados que estaría delante del fuerte no tenemos muy claro si primero estaba el caravanseray y después se construyó este fuerte en un momento posterior o fueron simultáneos lo que sí es verdad es que los datos los materiales que nos aparecen en los sondeos del caravansar son antiguos salen materiales persas también del siglo XI del siglo XII mientras que dentro del fuerte han aparecido algunas cerámicas min que nos demuestran que independientemente de cuando se fundara ese fuerte sí que estuvo en uso durante más tiempo la función en todo caso era la misma hicimos unos sondeos aquí estos son los muros del caravanseray estos son los muros una de las torres del fuerte más muros del caravanseray en principio pensábamos que iba a estar todo arrasado que estaba conservado solo la cimentación como nos había pasado en el puerto de Benderabás sin embargo cuando empezamos a sondear nos dimos cuenta de que no que realmente tenía cierta potencia que al final fue bastante potencia tenía como medio metro de altura los muros y debajo todavía está la cimentación esto que podéis ver en la foto es el pavimento final de uso de esta habitación en concreto pero cuando sondeamos el pavimento vimos que había varias capas de uso había creo que eran cinco o seis episodios distintos de uso de esta estructura que era una de las muchas habitaciones que estaban en batería rodeando ese patio donde se metían los camellos dentro de la estructura no aparecieron materiales tampoco muy llamativos pero sí representativos y significativos encontramos un incensiario de tipo indígena que nos recuerda para qué venían aquí los mercaderes venían buscando incienso aparecieron también bueno cerámica indígena y aparecieron restos de ungüentarios cerámica persa y china cauríes esta moneda de concha que se ha utilizado durante mucho tiempo y trozos de concha de tortuga de hecho en superficie aparecía una gran cantidad de restos de concha de tortuga lo cual es muy bonito porque encaja perfectamente con las fuentes que nos dice que los mercaderes iban a Somalilandia a buscar conchas de tortuga el sitio en el que está localizado es muy significativo también está justo al inicio del escarpe es decir uno se puede imaginar a estos mercaderes persas o árabes o yemeníes atravesando todo el desierto toda la raza del litoral desértica y llegar de repente a las montañas encontrarse un paisaje totalmente distinto prácticamente mediterráneo con agua con árboles y allí ese puesto de descanso esa estación caravanera y de hecho todo el paisaje de esta zona es un paisaje bastante verde estuvimos allí tres días y llovió los tres días y hacía muchísimo frío estos son los elementos fundamentales que articulan el paisaje de Somalilandia durante el primer inicios del segundo milenio después de Cristo lo que pasa es que además de estas ciudades de estos pueblos de los puertos y de los caravansares hay un elemento importante que une todos estos puntos y son las tumbas las tumbas son importantes porque son el testimonio más evidente más claro de la presencia indígena en Somalilandia la aportación indígena digamos a todo este paisaje ya el año pasado habíamos localizado un montón de un montón de túmulos y de tumbas este año encontramos todavía más debemos llevar registrada no sé 300 o 400 no sé una auténtica barbaridad se observa muy bien desde el coche es decir se pueden prospectar fácilmente sin esfuerzo simplemente cuando vamos en el coche vamos cogiendo puntos de GPS cada vez que vemos una están localizadas la mayor parte de ellas a lo largo de las rutas principales que lo son en la actualidad y debían ser rutas caravaneras importantes hace mil o hace 1500 años con las tumbas tuvimos una relación un poco extraña esta campaña también estos son algunos de los de los puntos con necrópolis o túmulos que hemos encontrado en estas dos campañas como podéis ver son un montón y como podéis ver en algunos casos realmente siguen perfectamente las rutas entre las ciudades más importantes este es el puerto de Seila y esta es bueno aquí está la ciudad de Amú de Corcab es un centro muy importante lleno de ciudades en el escarpe y toda la ruta está llena plagada por todos lados de túmulos los túmulos son más escasos lógicamente en la zona del desierto pero en cuanto llegamos al escarpe montañoso está todo llenísimo y aquí lo mismo en la zona de la rasa litoral del desierto hay muy pocos en la zona del escarpe es cuando empieza a ver un montón y aquí realmente uno no puede andar un kilómetro sin ver túmulos en toda esta zona bueno esto las estas líneas son las rutas óptimas en este caso veis que la ruta óptima se desvía un poco de la ruta real de la ruta que están utilizando en otros casos coincide perfectamente por aquí coincide bastante bien y este es el tipo de estructuras que nos encontramos estas deben ser las más antiguas este tipo de túmulos de cairns de piedras en algunos casos hasta 2 y 3 metros de alto decimos que deben ser los más antiguos porque realmente no sabemos no hemos podido en este caso no hemos podido sondearlos porque sería el trabajo de una campaña entera desmontar uno de estos túmulos en otros casos si lo hemos intentado con bastante poco éxito se observan también distintos emplazamientos esta campaña nos ha quedado más claro que hay distintos tipos de emplazamientos y distintos tipos de estructuras hay una tipología bastante diversa y muy interesante en la zona de los alrededores de Cerdusa esa ciudad que tenía un kilómetro de largo de la que os hablaba antes hay un gran número de túmulos con aspecto antiguo y están localizados en sitios muy prominentes es muy interesante siempre en el corte de pendientes en la parte de arriba de dorsales montañosas para que se puedan ver desde muy lejos y parece que están marcando distintas zonas ahí podéis ver tres túmulos clarísimamente estos mismos túmulos vistos desde arriba en muchos de ellos hay un deseo de crear contrastes cromáticos ya os lo comentaba el año pasado también se utilizaba basalto caliza y arenisca para que se vean estas diferencias cromáticas muchos de estos túmulos fueron reutilizados después como santuarios en época islámica en este caso esas estructuras circulares que se pueden ver son una especie de lugares de meditación de lo que se llama lo que los sufíes llaman halúas que son como espacios de aislamiento donde se reúnen a rezar durante días y días y aquí nos contaron que eso es lo que hacían se habían reunido varios de estos hombres santos musulmanes pertenecientes seguramente a una de las hermandades sufíes que había en la zona y rezaban en este lugar ancestral hemos descubierto que hay una variedad tipológica como os decía antes bastante más grande de la que pensábamos originalmente no hay solo grandes túmulos que es lo que veíamos al principio antes distinguíamos solo estos túmulos enormes de piedra por un lado y después las tumbas islámicas con estelas este año nos paramos más y nos dimos cuenta de que había más cosas como por ejemplo estas enormes plataformas de piedra planas que no sabemos muy bien lo que son nos dicen que son tumbas pero tampoco podríamos descartar que fuera algún tipo de altar esta es una de mis tumbas favoritas unas tumbas cruciformes que son son realmente espectaculares las hay en muchas zonas distintas con lo cual seguramente tengan algún tipo de contenido cronológico algún tipo de lógica temporal la gente local considera que estas son tumbas cristianas porque como tienen una cruz y bueno la verdad es que no lo sabemos en todo caso sí sabemos que son preislámicas este es otro tipo de tumba que es muy habitual también de época preislámica o de inicios de la islamización y son como una especie de apartamentos adosados para los muertos porque son tumbas que están pegadas unas a otras y a veces cubren superficies muy grandes puede haber cientos de tumbas una al lado de otra con dos estelas lo cual en principio nos podría llevar a pensar que son tumbas islámicas porque las tumbas islámicas tienen dos estelas sin embargo en este caso la orientación no coincide con las de los enterramientos musulmanes decía que tenemos una relación un poco agridulce más agri que dulce con las tumbas porque por un lado hemos descubierto una gran riqueza tipológica etc y son muy bonitas y muy espectaculares pero excavamos siete tumbas y acabamos mal con todas o nos echaron o no había nada entonces las íbamos numerando como coitus interruptus este fue el primer coitus no el segundo coitus interruptus porque la empezamos a excavar y cuando la teníamos a punto de caramelo ya que solo teníamos que levantar la coraza vino el alcalde del pueblo a echarnos y eso bueno creo que echarnos nos echaron en una o dos y el resto simplemente las sondeábamos y estaban saqueadas o estaba no tenían nada sencillamente bueno fue mala suerte elegimos mal uno de los sitios más espectaculares que hemos encontrado en esta campaña y con esto ya acabo es el el yacimiento de Iskuder que está muy en relación con estas tumbas con estos necrópolis nos dijeron que era una ciudad antigua también en este caso y cuando la vimos nos dimos cuenta de que no era una ciudad que realmente era una necrópolis pero algo más que una necrópolis es un realmente una especie de centro ritual al cual debían venir nómadas de regiones muy lejanas para realizar tanto ritos funerarios como otro tipo de rituales el yacimiento ocupa una zona muy curiosa porque en vez de estar en una zona elevada como los túmulos que os he enseñado antes es un ejemplo característico realmente de paisaje cóncavo porque está en el fondo de un valle hay montes todo alrededor y esto está como en una cubeta justo ahí abajo y dentro de esa cubeta está una pequeña elevación artificial que es esto que veis aquí todo esto es artificial es una especie de parapeto de piedra construido para colocar tumbas que están todas ahí encima además de todo esta necrópolis que es bastante grande debe ocupar unas 10 hectáreas aproximadamente a ella llegan toda una serie de rutas siguiendo los guadis siguiendo los ríos secos que están llenos de túmulos es decir es como si fueran unas avenidas profesionales que van a dar a este centro ritual aquí podéis ver bien la ubicación del sitio estas son todas las alturas que lo rodean y el santuario está aquí abajo y estas son las rutas los valles que están llenos de túmulos y que van a dar a este lugar cuando buscamos en el diccionario lo que significaba escuder en somalí significa lugar de agregación o sea claramente los propios somalíes que le han puesto el nombre ahora son conscientes del papel que desempeña este lugar es que realmente sin ser arqueólogo uno se da cuenta de que hay algo que le lleva ahí vaya por donde uno vaya las rutas le acaban llevando a este sitio escuder todo el yacimiento está rodeado por un muro que no es muy alto pero tiene como dos paramentos pequeños de piedra y en el centro hay unas grandes estelas de piedra unas grandes otras no tan grandes tienen entre medio metro y un metro un metro y medio de altura pero que requiere un esfuerzo muy grande construir un recinto de pues un kilómetro y medio de largo con unos clavando unas piedras de un metro de alto cada poco tiempo pues realmente requirió una movilización muy grande de recursos humanos y dentro de ese recinto hay tumbas de muy distinto tipo lo cual nos lleva a pensar que debió utilizarse a lo largo de un periodo relativamente largo de tiempo tenemos túmulos rodeados por un anillo de piedra tenemos estas pequeñas estructurillas que no son necesariamente tumbas también con ese juego cromático que veíamos antes en este caso piedras blancas y piedras amarillas y tenemos estas tumbas que son las más espectaculares son tumbas cruciformes como las que os enseñaba antes y estas tumbas cruciformes están marcando justo el perímetro de este lugar es decir debían tener algún tipo de lógica dentro del espacio quizá de tipo social quizá aquí se enterraba gente más importante sea por cuestiones religiosas o por cuestiones políticas no lo sabemos el problema es que en este lugar así como en otras zonas las tumbas estaban bastante bien conservadas en Iskuder los vecinos se habían dedicado a saquearlas recientemente y esta es una de ellas nos dijeron que todavía había materiales en la tumba así que les hicimos caso y excavamos lo que se conservaba pero no quedaba nada de sedimento eso sí lo que encontramos y es interesante son trozos de incensiario que son muy semejantes a los que nos aparecieron en esta ciudad de Bulajar la ciudad costera que tenía esa ocupación tan larga lo cual nos hace pensar que bueno que Bulajar es un sitio antiguo tiene una fundación antigua y que esos materiales seguramente sean de esta transición entre época preislámica e islámica quizá finales del primer milenio después de Cristo este fue otro coitus interruptus porque esta tumba tenía muy buena pinta en realidad son muchas tumbas adosadas como las que os enseñaba antes pero cuando la excavamos no salió nada salieron tres fragmentos de huesos humanos muy pequeños y sin ningún tipo de conexión y no es que se conserven mal los huesos porque en superficie encontramos un fémur así de grande perfectamente en perfecto estado ¿de qué? un fémur de un señor ah sí bueno es que realmente era muy grande porque los somalíes no es que sean muy bajos pero tampoco son gigantes y el hueso este debía ser de alguien que debía medir un metro noventa fácil o más y de hecho es interesante que los somalíes actuales dicen que en las tumbas están enterrados gigantes tendremos que excavar tumbas para encontrarlos de verdad porque una de las grandes dudas es quién vivía en Somalilandia antes del siglo XIII porque en el siglo XIII es cuando aparecen atestiguados por primera vez los somalíes que vienen de la zona de Djibouti pero antes no sabemos quién vivía aquí y los restos humanos que se han encontrado hasta ahora es verdad que son de gigantes no es de gente muy alta o sea que probablemente no estén relacionados con los somalíes el caso de aquí ya estábamos a punto de cortarnos las venas por haber fracasado en todos los sondeos de tumbas y prospectando en esta zona vimos que había restos de fauna en superficie aparecían algunos huesos justo aquí en el límite del santuario decidimos abrir unos sondeos y aparecía una cantidad enorme de fauna pero cientos miles de fragmentos de hueso y aparecían mezclados en algunos casos con cenizas y con carbones y con alguna cerámica la sensación que da es que es una zona donde debió haber un gran banquete ritual no sabemos si asociado a las tumbas o un banquete con otro tipo de características en este momento vamos a mandar los huesos para que los analicen pero parece que hay tanto animales domésticos como animales salvajes parece que hay antílopes gacelas y también un montón de ovejas y de cabras hay algunos animales muy jóvenes lo cual indica que claramente era un banquete especial lógicamente el sitio es especial con lo cual no es extraño que estuvieran sacrificando animales jóvenes aparecen también huesos que parecen de camello y entre los objetos bueno este es uno de los suelos donde se ven trozos de hueso y aparece también entre las casas cerámicas que aparece tenemos un ungüentario digo un ungüentario un incensiario claramente demuestra o confirma el carácter ritual de este sitio esto es una una columna vertebral que estaba bien conservada en este lugar no aparece prácticamente ninguna importación aparecieron apareció un montón de cerámica indígena y solo un par de cerámicas a torno y lo que es más interesante se me ha olvidado de incluirla un ungüentario de pasta vítrea que cuando lo vimos pensamos que era un anforisco selenístico con lo cual este sitio estaría datado pues hace más de dos mil años el problema es que después hemos descubierto que en época medieval todavía se fabrican algunos anforiscos de este tipo con lo cual hasta que no tengamos las fechas de carbono 14 no vamos a saber si este sitio es la hostia o simplemente es impresionante en todo caso los datos que tenemos hasta ahora ya bueno ponen de relieve que la arqueología de Somalilandia es increíblemente interesante que es mucho más compleja de lo que se pensaba hasta ahora y que demuestra que Somalilandia tenía contactos con prácticamente todo el mundo menos América desde hace cerca de dos mil o mil quinientos años como os digo esto es importante para cambiar la imagen que uno tiene muchas veces de estas sociedades en conflicto que a veces los conflictos actuales son tan son tan llamativos y tan duraderos en el caso de Somalia que acaban borrando por completo la historia más antigua de estos países y ya está gracias aplausos 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 Gracias por ver el video